Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar. Yo lo conocí cuando tenía 13, 12 años y no era Nino Bravo, era Manolito. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Nosotros viajamos con un grupo, con Super Sons, que eran cuatro músicos, Nino y un servidor, que soy yo. Entonces, entre los seis teníamos que apañarnos prácticamente para todo. Parece fácil decirte que loco estoy por ti. El papá, como era así muy insistente, pues al final consiguió una cita y entonces la mamá ya se enamoró completamente de él. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Yo creo que Nino Bravo era un intérprete. Nino Bravo sentía. Nino Bravo cada canción la hacía suya. Y eso lo transmitía a su público. Yo te podría resumir a Nino Bravo en dos palabras, o sea, y además las he dicho muchas veces. Si grande era como artista, como amigo era más grande todavía. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón.